Cercanía que hay que superar, DIF Allende. En estos tres años de trabajo arduo para el municipio de Allende, contamos con el excelente respaldo de una institución que con disciplina, sensibilidad y sentido humano, presidida por una maestra, que en su vida se ha dedicado a formar maestros, pusieron un buen ejemplo. Una actividad ya de cierre de la administración 2015-2018, agradeciendo muchísimo el tiempo que dieron las personas por estar hoy aquí con nosotros y agradeciendo también todo lo que durante tres años han hecho por ayudarnos a sacar esta tarea. Especialmente agradezco a mi directora Fini, a su familia, porque ella ha estado presente en los tres años y su familia también lo ha permitido. A todo el personal de DIF por su profesionalismo, su sentido humano, al resto del personal de la administración, porque trabajaron bien fuerte con nosotros, a las instituciones educativas, religiosas, a las asociaciones civiles por todo su apoyo, a la ciudadanía en general por todo su apoyo. Y de manera muy especial yo agradezco a mi esposo, a Silverio, por toda la libertad que nos dio a Fini, a mí, por toda la confianza que nos tuvo, por darnos los recursos, por apoyar los proyectos, porque sabíamos que con él podíamos acercarnos a cualquier petición que hubiera de vivir. Muchísimas gracias, Silverio, por esta oportunidad que tuvimos. Gracias a Dios por permitirnos llegar también a este día, a este momento. Y bueno, desde el espacio donde estemos, es un compromiso nuestro. Fini coincide, lo hemos platicado un montón de veces, que si bien este momento es a lo mejor un poco melancólico, entre tristeza y alegría de haber cumplido, fortalece el espíritu de servicio, y desde la instancia donde podamos estar en los años venideros, vamos a seguir apoyando a la gente en todo lo que nosotros podamos. Verdad, por habernos permitido estar en esta administración 2015-2018, al alcalde, a la maestra de ella, le doy las gracias, porque me permitió estar a su lado. Hicimos buen equipo, gracias a Dios, pues se hizo mucho, me siento muy satisfecha, de verdad, fue un privilegio, y pues, ¿qué les puedo decir? Gracias al voluntariado, a toda la gente que nos apoyó para sacar adelante toda la tarea de día. No te olvides de activar las notificaciones de nuestra página para recibir todo nuestro contenido al momento. Internota Noticias, más cerca de ti.